Estamos haciendo entrega y formación del monosepillo, baterías para lavado de camiones y autocares. Concretamente un lavadero de camiones y vehículos industriales. Ese lavadero apuesta por la última tecnología en lavado de vehículos industriales. Como podéis ver, una máquina silenciosa, totalmente ecológica, con un ahorro importantísimo de agua y tiempo. Imaginaros llevar vuestros camiones a un lavadero en que en 7 minutos podéis tener una imagen totalmente renovada. Para cualquier duda o aclaración, estamos a tu intera disposición en el 607-400-483. Gracias.